Está previsto para el día domingo 29 de septiembre, en horas del mediodía, la habilitación oficial de esta conexión que va a vincular la ciudad de Humahuaca con la ciudad de Libertador General San Martín, atravesando cuatro regiones, la región de la Quebrada de Humahuaca, una región de Puna, las estribaciones de las Yungas para alcanzar los barrios bajos del departamento de Desma, a lo largo de aproximadamente 240 kilómetros, un recorrido muy pintoresco por la geografía que atraviesa y de estas cuatro regiones, pero fundamentalmente porque definitivamente se va a poder realizar, se va a lograr conectar social y culturalmente todas las localidades y pueblos del departamento Valle Grande. Esta obra nosotros la hemos iniciado en abril del año 2017 y que bueno, en forma coordinada y silenciosa con todos los recursos humanos, técnicos y profesionales de Vialeda de la provincia, hemos ido avanzando metro a metro, una obra de gran complejidad, porque tengo que recordar que esta obra, el trazado de toda la geometría de este camino se recuesta sobre los cordones serranos de las estribaciones de las Yungas que vinculan Valle Colorado con el pueblo de Santana.